Música Muy buenas a todos, locos de a nada. Bienvenidos aquí a otro vídeo de Mary Zombies 2. Vamos aquí con la rotura de la cuarta pared por parte de Víctor in La Locura de la Salida de Emergencia de The Killing Joke. Un cómic que recomiéndole porque si nos mato. Manuel está en este momento en el jardín botánico confundido, pero no nos centremos en él. Tierra sus ojos. Escucha. Voy a ponerlo más bajo. Escucha la música, no la oigas. Escúchala. ¿Qué testos son las notas? ¿Una historia? ¿Movimiento? ¿Dedos enrabiosos? ¿Qué escuchas? Dímelo. Dímelo sin palabras. Díselo en el móvil con tu texto. Habla con tu cuerpo. Bueno, te me relajas, Víctor. A ver. A ver, ¿qué testos son las notas? Pues, ¿qué son violines? Eso es lo que noto. ¿Una historia? Más en yo diría que lo que cuentan es una tragedia. ¿Un movimiento? Bueno, sí, obviamente, pues para tocar música hay que mover los dedos. ¿Dedos enrabiosos? No, yo enrabiosos, perdón. Bueno, no lo creo. Yo creo que me sienzan con pasión por el que te mate. ¿Qué escucho? Pues no me acuerdo. O sea, no conozco todas las músicas clásicas, ni me sé todos sus nombres, el fin y el completo alrededor de toda la galaxia. Y podría descargarme esa Zan, pero... Hay mucha vacancia, sinceramente. Así que, bueno, poned en los comentarios qué canciones, porque no tengo ni puñetería. A lo mejor tiene copyright y, bueno, me jode la puñeta la vida. Es lo normal en ser un youtuber. ¿Y testos tus pensamientos de las notas? ¿Ves alguna imagen? Pues lo único que veo son letras. ¿Hueles de algún aroma? ¡He muerto! Eres tú. Mira, a ver si te bañas, puerco. ¿Te testo de alguna textura? No, en el móvil no hay muchas texturas. Es como muy liso, así que gracias por preguntar. ¿Qué percebes a tu alrededor y más allá? ¿Dios? ¿Eres tú? Ah, no. Espera, es el perro. No es el endimero sin palabras. Hay una locura en el violín. Una libertad. Un soltar y correr con tus pensamientos voraces como Pagadini. Vale. Son unos capítulos más. Un último asalto. ¿Estás preparado? Yo estoy preparado para lo que quieras, nena. Yo creo que sé. Creo que cada lesión, cada pérdida, cada nueva relación se ha preparado para este momento. ¿Escuchas la música? ¿Se mueven tus piernas tus manos? ¿Era de tu corazón? Bueno, a ver. ¿Late mi corazón? Sí, porque estoy vivo, gilipollas. ¿Mis manos? Sí, porque a veces muevo mis manos. ¿Mis piernas? Pues no. Estoy muy vago como para moverlas. Tú, ti se te mueve el corazón. No, espera. Estás muerto. Bienvenido en el mundo de los muertos vives. En el mundo de los zombies sobrevives. Pero ya está bien, delimitados a sobreviver, ¿no? Tanta carrera de disparar. Es agotador. Únete a mí. ¿Y por qué debería unirme a ti? O sea, ¿qué razones habría al autor? No, querido Víctor, no al autor. A Bruno Piqué. Bueno, a ver, Bruno y Piqué y yo estamos de acuerdo en algo. Somos escritores. ¿Qué te sientes, Víctor? A ser controlado por un humano. A mí, a ti. Sí, en el autor no hay diferencia entre Víctor y el autor ahora mismo. Es más, podría no haberla entre Víctor y tú. Bueno, no. Fisión, realidad, ¿qué más da? Si ahora tus neuronas están dándole voz a estas palabras. Tú estás creando la realidad. Te doy voz porque me sale de los cojones. Si no, no sería tan divertido. Yo lo hago por diversión, Víctor. No te creas que lo hago. Puedo darte una voz. Sinceramente, sé que agradezco que te ponga una voz. Porque si no, simplemente te diría que te callases. Samos reales, tú y yo. Tú eres un personaje difícil, Víctor. No podemos estar juntos. Desde la pantalla hacia afuera. Desde la sinapsis en tu cerebro. Hasta los datos de tu mano y el brillo de la pantalla. Entra en la locura de la música. Desde que tus pensamientos dancen con los míos. Y el mundo real y ficticio será nuestro. Entra en la locura. La cordura es una ilusión. Es solo un botón. Creo que mis manos frías seamos uno. Ah, bueno. A ver, Víctor. Sé que todos hemos tenido un mal momento. Y que por eso mismo comienzas con toda esta mierda. Y que por eso es la alegoría. Y bueno, la metáfora esa de... The Killing Joke. Pero no voy a coger de humanos. ¿Sabes por qué? Porque no siento ninguna empatía hacia ti. Porque eres un personaje que no existe. Y segundo. Aunque fueras una persona que no existe. Te mereces el daño que has hecho, Víctor. No siendo, pero simplemente eres un psicópata. Pero a lo mejor... Ups... Bueno. Tendré que repetirlo. De ese sentido. No debería haberlo guardado. Bueno. No importa. Si total... Lo voy a repetir igualmente. Ay, Dios mío. El móvil vibra en tus manos. El Uso. Bueno. El Uso quizá no. Quizá el que mora a ser es tú, Víctor. Así que ¿Quién realmente será el Uso si cuando tú acabes muerto? Veamos quién acaba vivo. ¿Quién acaba muerto? ¿Te apetece? El número de Víctor regresa al jardín botánico. Muy bien. Sorte en el siguiente capítulo, querido Víctor. Aplita el botón debajo. Juega. Juega. No, si yo jugaré. Tengo que hacer el capítulo igualmente. A ver, no voy a acabar aquí el capítulo. Oh, sí. Hasta mañana, amiguitos. Ay, Dios mío. Los parecidos están en su sitio, seguro. ¿Dónde? Masticas las palabras. Te señala la puerta por la que ha entrado. Súcame. Está mintiendo. Dice una voz que reconoces bien. Silvia. La mujer viene de la puerta de Murillo. Así que... Ahí está. Sí. Están vivos. Se para unos metros a la izquierda de Víctor. Tienen que estar en el cementerio de la Mudena. Allí me tenían a mí. Los engranejes de tu mente giran en descontrolados, calculando las diferentes posibilidades. ¿Cuándo escapaste? Le preguntaste a Silvia. ¿Piña estaba contigo? Espía nega con la cabeza. Entonces, lo que está diciendo Víctor puede ser, ¿verdad? Entonces, lo que está diciendo Víctor puede ser verdad. Supongo. Joder. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vamos. Dice estragando resignación. Eres a John, Francisco Javier. Bueno, Gran Fran. Dan un paso adelante contigo. Víctor rechista. Solo tú, querido Manuel. No voy. Víctor se encogió de hombros. Si Peña me ve, voy a volver con más de una persona. Puedes imaginar lo que pasará. Créeme. Podríamos venir de lejos. Sus ojos brillan con malicia. Es una locura. Le tenemos aquí y ahora indefenso. No podemos. Musita, John, a tu lado. Si existe una posibilidad de que estén vivos, tienes que ir. Estoy de acuerdo. Además, puede que no sea más sutil vivo que muerto. Muerto un rey sin ir a la puerta del rey. Con sus dedos huesodos. Por favor, por aquí, querido Manuel. Las posibilidades vuelan como Lucía Negacento cabeza. ¿Y si están vivos? ¿Y si están muertos? ¿Y si es una trampa? ¿Y si le mato aquí y ahora? ¿Y si habría una mayor sargento? No voy a guardar aquí, al menos. A ver, eh. Ahora vuelvo. Pero no le habías prometido a Claudia que no le dejarías más sola. No vayas, Manuel. Existe Silvia. He decidido. Ir con él. Acabar con esto. Entre él y yo. Agachas la cabeza y suspiras. La decisión no está tomada. Dices. Y luego añades en voz baja. Regresad a edificios oasis. Segredos y la decisión no está tomada, añade Víctor. El bibliotecario que se preocupa por otras personas de más de sí mismo. ¿A dónde vamos? Pregunta sin deponiendo tiempo entre la mujer y Víctor quedando cara a cara con él. Si miras el abismo, el abismo devuelve mi son de la mirada. Eh. Bueno, ¿si es mi abismo infinito? Sí. Esos ojos blancos se reflejan en los tuyos. ¿Estás ciego? Muy bien. Vámonos. Su telenaña es grande y es vibración es muchas. Miras a todos y luego a Claudia. Prometes en las más despedidas. Le dices ahora vuelvo con la mirada y no queriendo prolongar el adiós. Le das la espalda y tenéis a Víctor. Vamos. Por aquí hay que retomar. Hoy es un último alegato de Leisa, pero a tus pasos se lo silencian. Mordor Andrés levanta un pie y pasa por encima de uno de los zombies en el suelo. Increíble. ¿Vas a contarme tu secreto? Tú. ¿Eh? El secreto, Víctor, eres tú. No rompes con la cuarta pared, ¿cómo para saber eso? Te brotas el cinturón. Tres preguntas. Voy a preguntarle todas y cada una de ellas. Así que tengo una. ¿Por qué? Aquí es muy simple, pero bueno. La pregunta. ¿Por qué? ¿Quién sabía que iba a responder eso? Es que pregunté algunas cosas, pero no me acuerdo cuántas o sí todas. Pensabas que la pregunta era bastante obvia. ¿Por qué haces lo que haces? Los dedos huesos de Víctor tamborilean inovorante. ¿Por qué? ¿Por qué? El ritos oscuro regresa a sus labios. ¿Por qué no? Es tan limitada tu pregunta, es tan humana. Sé que puede ser muy incomprecible para ti, pero no tengo por qué. Vale, ok. Me sirve a medias, pero no me has respondido a mi pregunta. Me siento utilizado por mis propias células de mi cuerpo gritando evoluciona. Pues, evoluciona, como si fueras un Pokémon. ¿No disfrutabas más estando vivo? Víctor no llega con la belleza. ¿Y alguien te dice que ahora no estoy vivo? Bueno, digo, en el sentido de cuando estabas como antes. La verdad es que jamás he estado tan vivo como ahora. Supongo que lo dejo que es pensar que porque no te sentías lleno, Víctor. O porque supongo que eras un imbécil. Pero supongo que porque no realmente no eras feliz con lo que hacías. O eres un jodido sociópata, uno de dos. Y prefieres estar en ese sentido muerto. Que, bueno. En ese sentido de muerto. ¿Qué quieres, acabar con todos? No, no quiero acabar con nadie. Solo pretendo crear las condiciones que necesitan quién vive y quién no. O sea, supervivencia. Entiendo el motivo y entiendo las razones. Pero sigues sin decirme por qué lo haces. O sea, por diversión, supongo. Pero eso es de un sociópata. ¿Qué hay en tu cabeza? ¿En mi cabeza? El rey de los montos se enríe con todo el rostro. En mi cabeza hay caos. Soy ecos de realidades lejanas. Usurros de futuros increíbles. Gritos de inmortalidad. Imágenes de una raza nueva. El sabor de una forma nueva de pensar. Y un juego evolutivo sin fin. Lo que yo he dicho. Que para ti esto es un juego. O sea, hay caos. Ni si hay que quieras sabes lo que tienes en tu cabeza. Eso es un problema. Víctor, cómprate a un psicólogo. ¿No te contrataría saber qué decir así? Nadie salvo tú sería capaz de apreciar el ser el que has evolucionado. Venga, joder. La cajada sangrienta mancha el parabrisas. ¡Espejo! Siende con el espejo. No, no me importa cómo se valora mi reflejo. Enseñan los dientes con disgusto. Esa actitud tan humana de actuar para que nos vea de una manera u otra es patética. Ahí sí que estoy de acuerdo. No voy a pretender quién realmente no soy. Así que, bueno. A mí me interesa controlar las circunstancias. No es apariencia. Por una vez estoy de acuerdo contigo. Le disparo a su no mirada. No sabes mucho de política. A veces controlar la apariencia de circunstancias es controlarlas. Joder, niños. Pártese. Algo que sí que estoy de acuerdo con Vito y es actuar cuando realmente no eres lo que eres. Pero realmente no he respondido a la pregunta. No he respondido que si... Que dais salvo tú sería el evolucionado. Solo es algo que quieres ver a los humanos caer. No eres un dios y tampoco un hombre. Ni siquiera puedes entender que eres ahora mismo. O un ser que... Un zopi. ¿Dios? No sabía que estábamos hablando de mitología. Pronto es el sueño. Es algo, perdón. ¿Eres más ajeno de lo que pensaba, querido Manuel? No, no soy un dios. Yo soy real. Mmm... Dime la definición de real. Ay, Dios mío. ¿Qué vas a hacer cuando te quedes solo? ¿Vagar por el mundo como la mierda que eres? Zola. Si el mundo está lleno de hormigas. Además, tu concepto de soledad no es el mío. Querido Manuel, tu sociedad ya no es la mía. Bueno, es su bulto de vista. Pero llamarlos hormigas... Eso no deja de ser un mal argumento. ¿Qué piensas hacer cuando el mundo sea tuyo? Cuando el mundo sea mío. ¿Qué concepto más capitaliza, querido Manuel? Viva el comunismo. Entrañable. Bueno, a ver. Si eres el único que eres consciente, si el mundo eres, sería tuyo. De una forma inteligentemente hablando. Así que sí. Puedes llamarlo capitalismo. Puedes llamarlo como quieras. Pero en realidad es más bien cuestión de lógica, Víctor. No sé qué tiene que ver el capitalismo. No es una capitalista. No es como que vayas a ganar dinero por lo que haces. Si no queda nada del Víctor que fuiste, ¿quién eres ahora? ¿Quién soy ahora que no queda nada del Víctor original? ¿Quién eres tú que ya no eres el bebé que fuiste en su día? Buena reflexión de esa manera. Supongo que Víctor ha cambiado. ¡Ay, Dios mío! Es buenísimo eso. Ay, y Beck the fuck. Bueno, Beck the fuck. Ahora se hace llamar. Bueno, quien no haya entendido la referencia, quien la entienda, ¿vale? No sé si llamarlo así. El título sería súper gracioso. Sería total clickbait. ¿Qué opinas de que haya dejado vivir a Cristina y luego la dejen morir? Básicamente es lo que le pregunto. Pito sin coja diámbulos. Lo de Cristina solo fue una pesadilla. Una con el ser que fue. No te sientes ni bien ni mal, sino todo al contrario. Ni siquiera te alegras porque la querías muerta, que yo recuerdo. Cosa que en parte yo también. ¿Y lo haces todo porque tu mujer se fue con otro? Oh, eso es un golpe muy bajo. Eso solo sabe. Mira a través del parabrisas. A través de la pantalla. Me he querido de estar. No, como ya he dicho antes. Pues el ser que fue no tiene nada que ver con el que soy ahora. Pero tienes una razón de ser. Así que... Me acabaste de dar la razón. Bueno, le he pedido la definición de psicópata. Psicópata, desde tu perspectiva entiendo que se vea así. Solo te falta la mía para tener perspectiva completa. Pues dime la definición de psicópata. Mira, yo si quieres os la digo aquí y ahora, amigos. Psicópata, por ejemplo, una persona que a diferencia de todos los casos nos carecen de psicologías, no entiende un comportamiento único en el que la persona a partir del cual puede distinguir de forma bla bla bla, inequívocada de un psicópata es una persona normal. Pese tenido legal, bla bla bla, mira, a ver si lo encuentro algo. Normalmente, los psicópatas tienen un encanto superficial, inteligencia, astucia de heridos y otros signos de pensamiento no racional, auxilio de nerviosismo, manifestaciones pseudo-neuróticas, falta de fiabilidad, falsedad o falta de sinceridad, falta de remordimiento y vergüenza, conducta antisocial sin un motivo que la justifique, juicio deficiente y dificultades para aprender de la experiencia, egocentrismo patológico y carencia de empatía, pobreza generalizada en las principales relaciones afectivas, pérdida específica de intuición, insensibilidad en las relaciones interpersonales generales, conducta extravagante y desagradable bajo los efectos del alcohol y a veces sin él, amenazas de suicidio raramente consumadas e incapacidades para seguir cualquier plan de vida. Y según Harry, también la gran facilidad es verbal y un encanto superficial, te estima exagerada, causan necesidades de obtener estímulos y tendencia del aburrimiento, tendencia de mentir de forma patológica, o sea, ser un mitómano, comportamiento malicioso, manipulador, carencia de culpa, de remordimiento, bueno, es de vida parasitaria, falta de control sobre la conducta, vida sexual promiscua, en ese sentido, o sea, eso es un psicópata, aunque, bueno, podría decir que Víctor no tiene una falta sexual promiscua, realmente no, hay mucha, lo de encanto superficial, inteligencia, sí, en ausencia de delirios, bueno, es de pensamiento no racional, ahora, muy racional a veces es, o si tiene nerviosismo, o no tiene nerviosismo, ni siquiera si muta cuando había dicho lo de Cristina, falta fiabilidad, mmm, nada, falsedad, no, ha sido sincero más o menos conmigo, falta de remordimiento y vergüenza, sí, conducta artisocial, un poco, porque no, porque tiene una definición de soledad que no tiene la misma que la mía, en el sentido de que va a estar solo y que va a ser el único que va a poder romper la cuarta vez, y el único que va a ser más o menos racional, o que tenga algo de racionalidad, que no se sembra simplemente un animal que come cerebros, mmm, juicio deficiente y dificultad para el entero de la experiencia, mmm, no tengo ni idea, egocentrismo, sí, pobreza, genesis, precibles, relaciones afectivas, pues sí, no quiere juntarse como esa gente, pérdida específica de intuición, no sé, y si se hubiera hacer las relaciones, sí, eh, conducta extravagante, sí, aunque no sea con alcohol, amenaza de suicidio, no, no, amenaza con suicidio, si hay incapacidades básicas de cualquier plan de vida, pues no, en parte no, así que, bueno, en la mayoría de ellos he dicho que sí, forzando un quizá no psicopata del todo, pero un cierto grado de psicopatía sí que tienes, Víctor. Hola, os he dado una clase de psicopatía que no tenía por qué daros. ¿Por qué me odias? Es una buena pregunta. Odio, no os odio, es curiosidad, es más curiosidad, es una hipótesis, un juego. Morturn Rex acaricia, ¿el que está detrás de la pantalla, señores comíos? Ya hemos hablado. Sí, bueno, es que le he preguntado sobre qué quiere saber, lo que tiene pensado el detrás de la pantalla, ¿Qué significa la vida para ti? Suena bueno. La mano derecha de Víctor le estriga las sulfaciones con hartazgo. ¿El significado de la vida? Este no es vuestro problema. El significado de la vida es una invención humana, una idea, algo intangible, una falsa. Lo que yo he dicho, psicopatía. ¿Qué quieres decir? Que no vivo en el mundo de las ideas que le van a vivir en el mundo de las realidades, y aquí no hay siete fantasías humanas. ¿Por qué no me ayudas a buscar la cura de esta persiguidad? La cura, basta que se encuentre algo mejor, el veneno. Esos zombies cayeron fomentados cuando vas a enfermer tu serredo. Ya te lo he dicho. Es que no se ha de escuchar. ¿Qué se siente ser un zombie? No lo sabría. No sé un zombie. Un ser humano... Soy algo más. No sé. ¿Tú también no oyes una voz? Los ojos de vista giran de un lado a otro con vida propia. La voz es el algodón todo el tiempo. A veces tiene buenas ideas y entonces tengo que callarla con los puños. ¿Qué es? Es la manera que tiene el cerebro el proceso de información. Nada más. Nada menos. ¿Por qué crees que los humanos somos hormigas, básicamente? Te devuelvo la pregunta. ¿Tú crees que todos los animales en esta tierra son inferiores al ser humano? Esa es tu respuesta. ¿Has visto alguna vez a un grupo de seres humanos toreando a una cría de vaca clavándole banderillas? Eh, sí. Cortándola, atravesándola en una estocada hasta que vomita sangre y muere por puro entretenimiento humano. ¿Vosotros sois vaquillas para mí? Eh, solo que no estoy a favor de la tauromaquia. Ese es el problema, Víctor. Infórmate antes de hablar. Por eso ya no vamos a acabar con los zombies. ¿Te lo has planteado? Sí, se me lo planteó en su día. El plan que me ofreció... Me gusta más. En la voz. Bueno, pues nada. Supongo que la voz tiene mejores cosas que yo. ¿Eres diferente por el tumor que tuviste? O sea, creo que vuestro doctor Agotielos podría explicarte mejor de lo que yo puedo. ¿Qué crees que nos separará del futuro? Pase o que pase, habitaremos un nuevo mundo. ¿No te arrepientes de nada? ¿Arepentir? ¿Qué cosa tomaste? No, 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 como diría francesa. No, je ne retreje en Rian. Rian sería, perdón, no sé francesa. ¿No te gustaría volver a la normalidad? Venga, vamos allá. Las manos de Víctor aprietan el volante y sus nudillos se vuelven a más blancos. ¿Volverá a mi queridas? ¡Jamás! ¿Detendrás tu locura en algún momento? Creo que el mundo no ha estado tan sano o tan puro desde que los primeros organismos muticelulares empezaron a hacer copias de sí mismos. ¿Cómo te vencerías a ti mismo? Vencerme, yo sé lo que dices y no puedes vencerlos. ¿Una tal vez? ¡Jamás! No tengo más preguntas. Y estás mareado con las respuestas que te han dado. Bueno. El coche sorteó unos cuantos vehículos abandonados en una rotonda y cuando Víctor toma la salida en los rascacielos inclinados en la puerta de Europa, parecen abrazarte. Las preguntas son curiosas, pero algunas son bastante repetidas. Motón Rex sigue conduciendo por el Paseo de la Castellana y a través de palabrisas puedes ver las cuatro torres agariciando el cielo azul de Madrid. Y de pronto una nube cae tu atención. Entornas los ojos y te inclinas hacia adelante. ¿Se mueve demasiado rápido? ¿Un avión? No, imposible. El hilo blanco se alarga por el cielo ya que evitar como la estela de condensación de una aeronave. Y te preguntas si demás ciudades han podido sobrevivir a parte de Madrid que tiene una resistencia. Y miras a Víctor pero él no parece detestar lo mismo que tú. Estás por decirle que mire al cielo pero él se te adelanta. ¿Ya casi llegamos? ¿A dónde? Preguntas. Entendido en dice que Víctor te señala los rascacielos al otro lado de la calle. A nuestra pequeña torre privada. Bueno, pues venga. Vamos allá. Capítulo 93 Roma atradito vius non praemiat. Roma no paga traidores. Frente a las cuatro torres paseo de la castellana y demás. Piña no podía comprender lo que había hecho. En su rostro aún le leían las huellas que había dejado el disgusto. El hombre se subió al coche y se envolvía la mirada. Los cuatro rascacielos se marchó de allí. ¿Te habría cumplido y ahora qué? ¿Regresar al cementerio? Sí, al cementerio. Esperar a que Víctor volviese. Estar a salvo en su sombra. Estar a salvo. Piña solo quería estar a salvo. Sin un traidor. Su vehículo transitó solitario a la castellana y ya no quedaba nadie. Aún es igual que él estaba jugando en los fuegos de Víctor en otra parte de la ciudad. Y su familia había sucumbido hacía tiempo. Y sus compañeros, bueno, sus compañeros ya no lo eran más. La ciudad muerta literalmente le encerraba, le asfixiaba y si bien, qué hacer fue a ver a Pastor. No, como Pastor no había hecho lo mismo que con el resto. Sus valores estaban en pausa mientras él vivía. Pero incluso Piña tenía un límite. El coche se saqueó por la calle de Alcalá, giró a la derecha en la plaza de Toros de las Ventas y unos metros más adelante se detuvo frente a la iglesia. Cuando Víctor le dio la orden aquella noche, Piña cumplió pero no con Pastor y a él le ahorró el suplicio. Y luego el bebé, como les decía García, había aparecido en sus pensamientos y se había percatado de que una sola P era bastante solitaria. A diferencia del resto, a él lo habían enterrado en la iglesia. Allí se dirigía ahora. Venga. El vehículo se detuvo frente al templo y Piña se dirigió al jardín que había detrás. En la fachada del rosetón, allí estaba el cúmulo de tierra debajo del cual descansaba Pastor. Piña se arrodilló en el barro y palpó la sepultura. Solo. Piña se sentía solo. Su estrategia de aliviarse a Víctor para sobrevivir había funcionado a la perfección, pero ahora empezaba a ver la soledad como un impedimento a su supervivencia. Y fue entonces que Piña con las manos sobre la tumba de su amigo se dio cuenta que para sobrevivir, por sobrevivir, no era suficiente. Tenía que ver un para qué, ni un con quién, y él no los tenía ya. La angustia cerró sus ojos. De allí se quedó horas y horas hasta que, o sea yo, un sonido en la entrada de la iglesia. Zombies no son humanos. Pensó. Yendo los pasos distanciados, el policía se puso de pie y siguió el sonido, ansioso por encontrar a otras personas, ansioso por huir de la soledad. Y comentó, hola, y el eco de su voz se magnificó en las paredes de la iglesia. Venga. Y no sé si dejarlo aquí, o no, yo creo que sé que con eso tenéis suficiente. Yo, bueno, por mi parte suscribiros y dejar un buen like. Y espero que os haya gustado. A mí realmente se está poniendo cada vez más interesante. Más ganas de acabarlo. Pero en parte a la vez no, porque es como... Ufff. No quiero y a la vez quiero. Mientras que bueno. Venga. Vamos a terminar ya el capítulo. Y mientras tanto, os dejo en la descripción de todas las malditas cosas. También el Discord de Madrid Zombie. Que sin eso podéis uniros y hablamos entre todos y cada uno de nosotros. No lo ponemos en el principio, pues para ver quién se queda hasta el final. Así que bueno. Hasta luego. No lo ponemos en la descripción de todas las malditas cosas.